Las directivas de Unisangil en la mañana de este 24 de octubre hicieron el anuncio público sobre la certificación de calidad INCOTEC ISO 9001-2008. La delegada del Instituto Colombiano de Normas Técnicas INCOTEC recuerda los beneficios que trae este reconocimiento a esta alma mater. Trae beneficios para muchas partes, tanto para la universidad como para la comunidad. Para la universidad trae beneficios porque tiene un sistema de gestión implementado en unos procesos en los cuales los tiene documentados, los tiene, lo está manejando y lo está controlando y trabaja mejoramiento continuo en esos procesos. Y un beneficio total para la comunidad porque los mismos estudiantes, los proveedores y todos van a acceder y a facilitar que no haya reprocesos en cualquier situación que se presente con Unisangil. La universidad ha hecho durante varios años, como decían aquí el ingeniero Millán, han trabajado durante dos años, han implementado estos estándares. Estándares que les ha permitido hoy, con la certificación, verificar que sí lo están implementando, que lo están trabajando y que trabajan unos estándares reconocidos a nivel internacional que le permiten ser mucho más competitivos. Según las directivas de la Fundación Universitaria de San Gil, la certificación INCOTEC recibida es una herramienta que ayuda a que la institución se muestre de manera transparente. Asimismo, garantiza a la sociedad niveles de confianza en las relaciones con Unisangil, en cuanto se está cumpliendo con niveles de control y con estándares de calidad. Un logro muy importante, poder nosotros entrar ya en la etapa de acreditación. Estamos en la calidad no solamente en acreditación, sino en certificación. Acreditación de programas académicos y certificación de procesos administrativos. Hoy, felizmente, culminamos la primera certificación de tres procesos, Mercado de Admisiones, Registro y Control y Talento Humano. Y es un orgullo para Unisangil entrar en ese proceso que vamos a seguir pasos de otras empresas tan importantes que hay aquí en San Gil como la de Redella Versalles, el Colegio Rosario que también se certificó el pasado lunes en Bucaramanga y muchas otras empresas que han llegado al logro de la certificación de la ISO 9000. Unisangil continúa trabajando por vincular otros procesos administrativos al SGC y por acceder a la certificación en las otras sedes de Unisangil. Gracias. 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 Gracias.